...en la capacidad de creer, en la capacidad de expresarnos sin miedo. Los niños no tienen ningún temor de decir cosas, y de hecho dicen cosas a veces que les asustan a los padres. Están en una reunión familiar y de pronto hay un invitado y no tiene ningún problema de decir no me gusta esto o lo que fuera. Los mayores vamos con más cuidado y nos expresamos con más cuidado. Eso está bien porque somos maduros, ¿verdad? Pero hay un secreto en los niños, en esa libertad de los niños, y es lo que necesitamos recuperar a la hora de la creatividad. Sin duda tú tienes un talento para cantar, para hacer poesía, para pintar, para realizar algún arte. Tienes algún talento, pero el miedo, el prejuicio hace que lo ocultes. Tú realizas tu obra y la escondes en un cajoncito y se la muestras solamente a algunos amigos muy, 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 muy contados, muy especiales. De lo que se trata es que tú aprendas un poco más a liberar tus miedos, tus prejuicios. Porque detrás de esos miedos, muchas veces lo que hay es un orgullo muy grande. Orgullo de equivocarse, orgullo a no hacerlo suficientemente bien. Orgullo a que la gente no vaya a reconocer lo que tú has hecho. Por lo tanto, eso no es bueno. Lo que es bueno es ser libres en el Espíritu, es ser inocentes, como decíamos. Es plantar esas semillas en el corazón de la gente y dejar que esas semillas crezcan y luego serán ellos mismos, y en ese sentido Dios a través de ti, el que hará el resto, el Espíritu Santo el que hará el resto. Yo he aprendido desde hace muchos años que el que hace la obra, el que convierte a la gente, el que usa lo que yo estoy creando, mi música, cualquier obra que yo estoy realizando, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no tengo que andar esforzándome demasiado en lo que pasa en los frutos. Mi trabajo, sencillamente, es hacer la obra. Y soy un siervo inútil. El otro día estábamos hablando de ser siervos o líderes, ¿verdad? Soy un siervo inútil, lo que tenía que hacer, eso hice, y lo dejo en las manos de Dios. Y me quedo tan tranquilo y tan pancho. Y yo creo que por ahí van un poquito los tiros, ¿eh, Sandrita? Bueno, es que yo tengo muchísimas inquietudes. Por ejemplo, cómo tomas la idea, la vas desarrollando, haces todo el proceso. Si has tenido que, desde muy temprana edad, que tienes hace 40 años, me imagino que tuviste que sortear algún tipo de dificultad espiritual, interna, que te hiciera reafirmar y estar seguro de emprender esta vocación. Seguramente hay otros oyentes que nos están escuchando y que están con ese niño interior, tal vez aprisionado, sin la libertad ni nada. ¿Cómo fue en tu proceso el poder dejar que ese niño se liberara y que poder dar continuación a tantos proyectos que fueron? Yo en ese sentido siempre he sido un niño mal educado, ¿eh? Yo no he tenido ningún problema. Me parece que ha sido un niño... Lo he dejado salir demasiado, sin ningún problema. No lo he cortado demasiado, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata en el fondo es de estar abiertos a la inspiración. Ahí comienza el proceso creativo. El proceso creativo comienza cuando una persona de pronto escucha desde lejos una palabra, una imagen, toca tu corazón, te emociona y inmediatamente reaccionas ante eso. En mi caso, que soy compositor de canciones, escribo dos o tres líneas o una melodía, la voy elaborando y luego de ese papelito que he escrito y me lo han metido en el bolsillo, a lo mejor un día más tarde, una semana, un año o no sé cuántos años más tarde, va a salir una canción. Pero de esa primera inspiración que yo he captado ya en ese momento, ahí está el tope del hilo, de la madeja de hilo, ahí está, ¿no? Entonces, hay que tener esa capacidad de tener los ojos abiertos como un niño, dejarse inspirar, emocionar, y si algo te emocionó a ti, puede emocionar a la gente. Y escribes sin ningún problema, sin ningún prejuicio, lo que te salga. Después lo vas a trabajar. El problema viene que la inspiración es relativamente sencilla, la transpiración, que es la elaboración de esa idea, eso es lo que es complicado. Elaborarla, purificarla, limpiarla, contrastarla, ver si se aguanta. Una cosa que te gusta un día, a los cuatro días no te gusta tanto. Entonces, todo ese proceso creativo, eso lleva tiempo, eso es oficio. Y para eso hay que aprender, hay que estudiar. Entonces, yo les animo siempre a las personas que quieren dedicarse a hacer arte o algo creativo, que estudien, que aprendan. Algunos dicen, ah, ya no tengo tiempo. Yo sí, hoy en día a través de internet es tan fácil estudiar en cualquier sitio, sacar ideas, aprender, uno tiene que estar siempre con esa capacidad de aprender. Entonces, pues tienes la idea, la vas trabajando poquito a poco, y luego hay que realizarla, hay que realizarla en una forma concreta. En mi caso, por ejemplo, grabando discos o dando conciertos. El proceso de grabación de la música es muy largo. Lleva mucha gente trabajando, colaborando, mucha gente. Yo casi siempre empleo en mis trabajos personales, o en el trabajo de otros artistas a los que estoy produciendo, el papel del productor. El productor es el que vea la visión general del proyecto, y le encarga a distintas personas a hacer sus trabajos. Él no hace todo, el productor no hace todo. Al contrario, se rodea de buena gente, mejores que él. El secreto de un buen productor es rodearse de gente mejor que uno, que le enseñen a uno. Y tener esa humildad de decir, bueno, hasta aquí veía yo, pero tú ves mucho más allá. Perfecto. El producto saldrá mejor, el proyecto saldrá mejor, si más personas con libertad aportan cosas. La producción, digo, es un proyecto largo. Hoy en día, a través de Internet, como decíamos antes, se puede trabajar con países muy distintos. Antes todo tenía que hacerse prácticamente en una sala, en un mismo lugar. Hoy en día pueden producirse cosas con una persona desde un estudio en Buenos Aires y otro que está en Nueva York, y otro en Los Ángeles. Ese proceso creativo y ese proceso de producción, luego se manifiesta en el público, le llega a la gente. Porque la gente te escucha en un concierto, o compra tu disco y lo escucha en su casa. Ese momento es importantísimo, porque ahí es cuando finalmente el receptor lo tiene en sus manos, ese trabajo, eso que te inspiró a ti hace unos años, y de pronto, a través de un proceso que ha ido evolucionando, llega a las manos de la gente, a los oídos de la gente, al corazón de la gente. Y la gente reacciona, y le gusta o no le gusta, le entusiasma o no le entusiasma, le enseña cosas. Y yo tengo la suerte de haber compuesto canciones que han marcado a muchas personas en su vida. Yo me encuentro en la vida muchas veces personas que dicen, Luis, aquella canción que hiciste, no fijés los ojos en nadie más que en él, qué bien que me hizo. Aquella canción que decía, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, le hablaré sin miedo al oído, cuánto me influyó aquella canción. Toma mis manos, no sé qué. Bueno, pues todo eso es el final de ese proceso. Y repito, no es obra tuya. Finalmente, quien convierte a la gente, quien hace que esa cancioncita, que esa melodía, que nació tan humildemente como una semillita pequeñita, fructifique, eso es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tu trabajo es ser un siervo que siembra y que espera tranquilamente que el Señor haga la obra. ¡Guau! Pero muy inspirado, Luis Alfredo. ¿Y cómo haces para recoger los recursos, para poder entonces trabajar en equipo, en toda una producción y materializar la idea? ¿Cómo haces ese proceso? Bueno, siempre todas estas cosas cuestan. La gente a veces no piensa, piensa que no cuesta nada. Sí, ¿por qué? Cuando la gente copia los discos descaradamente y no piensa que los músicos, que los productores, que los editores que han hecho aquello, pues han invertido tiempo, energía y tal, son unos inconscientes. Somos unos inconscientes. Y nosotros en la música cristiana, en la música católica, pues también lo somos muchas veces. Ah, la gente no tiene ningún problema de copiar. ¿Esto te gustó? Bueno, que se difunda, porque lo importante es la evangelización. No estamos pensando que nos ha costado dinero. Pero el resultado es que cada vez hay menos producciones o producciones, digamos, más débiles. No son buenas. Cada vez hay más saturación de productos hechos en casa. Productos caseros. Pero cosas serias, bien hechas, bien producidas, no hay tantas. Hay que buscar gente que quiere invertir. Pero eso significa que el mercado también tiene que estar dispuesto a recibirlo. Aquí tenemos una gran dificultad. Cuando nosotros como católicos nos comparamos con el mundo secular, con la música secular de la calle, o con la música, digamos, religiosa de otros grupos religiosos, como los hermanos evangélicos, protestantes,